Música Si bien a partir de este lunes se acabó la gratuidad en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el rector Salvador Jara Guerrero negó que se vayan a afectar a los 55 mil alumnos de la institución, ya que aseveró que no se cobrará la cuota de inscripción a quienes no puedan pagar los 420 pesos semestrales. En segundo lugar, en la última reunión del consejo universitario, yo fui muy claro que íbamos a cobrar cuotas, pero que todo aquel estudiante que no podía pagarlo no se lo iba a cobrar, y es un pago muy bajo, son 420 pesos al semestre, es decir, si ustedes lo dividen mensualmente, estamos hablando de 70 pesos al mes. Explicó que se otorgarán donaciones a estudiantes que demuestren ser de bajos recursos. Y que íbamos a estar dando condonaciones parciales, es decir, que no son 55 mil estudiantes afectados. Todo aquel que pertenezca a una familia que no pueda pagar, nosotros defenderemos su educación y no le vamos a cobrar. Pidió la solidaridad de quienes sí pueden pagar la cantidad solicitada por la michoacana. Incluso hay algunos que podrían pagar más incluso, pues sí les pedimos que se solidaricen con los estudiantes más pobres, porque realmente a quien beneficiamos con esto es a los estudiantes que no pueden pagar. Finalizó asegurando no hay un tope específico en cuanto al número de condonaciones que se efectuarían, ya que hasta el momento no tienen el número exacto de quienes en verdad no pueden cubrir el gasto. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.